Bueno, yo soy Gerardo Berrocal, soy coordinador de Tugún, muestra de cine indígena de Hualmapu, y me encuentro acá con Viviana Ferrer, quien es coordinadora del proyecto de circulación artística que está realizando Likén, Centro Cultural de Villarrica. Y estamos hoy día en la segunda jornada de la muestra acá en el Teatro Los Cochran de Valdivia, donde tenemos una selección de cortometrajes y mediometrajes tanto de ficción como documental de diversos pueblos indígenas de Latinoamérica. Bueno, yo soy parte además de Adquimun, Cine y Comunicación Mapuche, que es la organización y productora también que coordina y produce esta muestra de cine indígena y que llevamos ya una trayectoria de casi 20 años tanto de difusión del cine indígena como de producción, porque también somos realizadores. Y además de procesos de formación, hemos hecho distintos talleres en diversos territorios y dentro de eso, Tugún surge también como resultado de todo este proceso de difusión del cine y que le dimos ya este formato que tiene tanto una etapa que es una muestra central, donde mostramos todas las películas participantes por cuatro días en Villarrica. Y luego de eso salimos con una muestra itinerante que en esta primera versión, 2016, recorrió tanto la región del Bío Bío, la Araucanía y los ríos. Sí, ha participado una buena cantidad de público en cada una de las muestras que hemos hecho, especialmente dentro del recorrido que hemos hecho con la muestra itinerante y que además hemos tenido la oportunidad de conversar sobre lo que es el cine indígena, que nosotros apostamos a un cine con identidad. Entonces la gente también tiene curiosidad de saber cómo se produce este cine y cuáles son los objetivos de producción de este tipo de cine. ¡Gente, persona, pingue y che! ¡Gente, persona, pingue y che! ¡Gente, persona, pingue y que te hayan! ¡Adiós! Gracias por ver el video.